amigos el día de hoy vamos a ver cómo llegar a izazaga 89 la estación más cercana es isabella católica vean este lado estamos dirección pantitlán y de aquel es dirección observatorio simplemente vamos a caminar en dirección contraria de los carros vale así que bueno vamos para allá hasta llegar el semáforo, ahorita les sigo grabando un poquito vamos a cruzar este semáforo y de verdad está súper rápido vean ahí donde se ve ese puesto de revistas prácticamente está izazaga 89 vean ahorita vamos a llegar a ir y vean amigos hemos llegado izazaga 89 así es la fachada así de fácil está amigos